A todos los hermanos de TikTok y 220A que salen desesperadamente, que salen diciendo su dolor, su frustración. Quiero mostrarles algo. Hay una campaña pagada por George Soros. Ha destinado 300 mil dólares que repartió a organizaciones. ¿Para qué? Para pagar a jóvenes influencers, jóvenes, muy jóvenes influencers. Estamos hablando de muchachitas y muchachitos que para nada tú los ves y te da la impresión que la mano de George Soros está detrás. Estamos hablando de gente normal, muy normal. Para que lleven el mensaje de la reelección de Biden. Y para que lleven el mensaje anticapitalista. Y para que lleven el mensaje de que el socialismo es el camino. Esto lo está financiando George Soros. Ya es noticia. Tengo meses diciéndote aquí. Los demócratas están gastando millones de dólares. ¿Lo estoy diciendo aquí o no lo he dicho yo aquí? Pagándole a la gente para que haga este tipo de contenido. Ay, Otaola que ve demócratas y republicanos en todas partes. Ay, qué barbaridad que Otaola es un loco, es un paranoico. Aquí tienen las pruebas. Este es el tipo de video que están haciendo. Video inocente, bailando. Y en el baile y en la reflexión inocente y trivial. Te meten el mensaje. Le meten el mensaje a los jóvenes en TikTok. Aplicación China. Aplicación que el Congreso norteamericano bajo la administración de Trump. Determinó que es una aplicación que ha sido creada. Con el objetivo de adoctrinar a los jóvenes norteamericanos. Y es ahí donde Soros gasta 300 mil dólares para pagarle contenidos a influencers prácticamente adolescentes y desconocidos. No lo digo yo. Lo dice el Daily Mail. Una confirmación de lo que vengo denunciando aquí. Mire, a ver un poquito de los videos para que usted vea que no tienen nada en otro mundo. Que esto puede ser lo mismo Bocachula, que esta muchachita, que el otro loco que sale, el del motel en cuero que tengo el video. Que le he visto las nalgas y hasta el cansancio. ¿Cómo se llama? Joshua, Titi Johnson. El otro, el otro, el otro. Puede ser cualquiera. Cualquiera. Cualquiera la sin tumbares puede ser. Cualquiera puede ser. Señores. Aquí no hay nada. Es profe. Digo, a Livington. Aquí no hay nada que no está pensado. Aquí todo está fríamente calculado. Pero trata de aparentarse que es algo que ha salido de la nada. Mire por favor a los videitos de estas muchachitas. As a comunista with the psychology degree. Yes. I have two goals in this life. To piss off Republicans and make absolutely no money. As a comunista. Nada. Una carrerita. Mira, bailando. Una boberita. Con el mensaje. Biden, voy a votar por Biden. Sigue votando por Biden. El comunismo sí, el capitalismo no. El socialismo sí, el capitalismo no. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen.